Hola mis causas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más al canal de Fonseca Milano. El día de hoy me encuentro acá en el Festival Gastronómico Cultural El Perú en Milán, que se va a desarrollar el día de ayer sábado 24 de julio y el día de hoy domingo 25 de julio. Nos encontramos en las instalaciones del Centro Deportivo Macayesi. Así que por acá nos encontramos en este maravilloso evento. Quiero comentarles que este evento está organizado por la Asociación Cultural Andino Club y también está patrocinado por el Consulado General de Perú, acá en Milán, Italia. Quiero comentarles que este evento busca promover la cultura, el folclor y la gastronomía peruana con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Perú. Así que si quieren ver este maravilloso video, les invito a que se queden hasta el final y entonces empecemos el video con todo. Bueno amigos, nos encontramos acá en la vía Marco Fabio Quintiliano, número 46, donde se va a celebrar lo que es este Festival Cultural Gastronómico de Perú, acá en Milán, Italia. Esta es la entrada amigos, podemos ver que se han presentado bastantes personas acá a este festival. Está bastante lleno y miren qué gran cola hay que hacer para poder entrar. Así que aquí al menos va a ser una hora de espera para poder entrar, pero creo que va a valer la pena porque el festival está de lo mejor allá adentro. Ahorita está como saturado el local, es por eso que están aquí las personas haciendo cola. A medida que vayan saliendo las personas van entrando y así sucesivamente. Así que tocará un momento de espera. Bueno señores y como todo evento latino, pues acá en la entrada hay un desmadre porque la gente viene, se mete de un solo y nada, pues siento que nos gustó. Así como todos han hecho cola, pues así deberían de hacerlo todos. Pero bueno, así es el ambiente acá que se vive en este festival gastronómico. Ahí vemos que le están tomando la temperatura a las personas como parte de las medidas sanitarias del COVID-19. Bueno y estamos ya accesando al festival gastronómico de Perú acá en Milán, Italia. Pueden ver la decena de personas que se han acercado acá a este maravilloso evento. Se va a poner de lo mejor. Hay una diversidad de comida gastronómica aquí de Perú. Podemos ver restaurante peruviano Machu Picchu. Toda la gastronomía de Perú la podemos encontrar acá en este festival. Todos los restaurantes conocidos de Perú. Allá podemos ver los canopis. Por acá podemos ver la parrillada. Estamos en el restaurante Rústica de Milano. Ahí podemos ver los precios. ¿Qué dice usted? Todo lo que encontramos acá en este restaurante. Desde el restaurante Rústica de Milano. De la guitarra Alex Paredes. Desde el piano de Mil Ríos desde Nazca. Desde el rico Ríos. Santiago Hernández. Desde el rico Surco. Chorrillos. En el saxo Acuña. Acá está tu Lucía. Porque yo soy del Perú, señores. Miren esto, miren esto. Aplausos, aplausos, aplausos a la escucha. Sí. Una tarde lejana Una tarde de aquel día Cuando el amor nos llama Y esto ahorita recuerdo Si alguna vez de sueño dormido Entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque quise sentir Cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido Y qué será de mí Si yo me acostumbré A vivir para ti Por regalarte mi alma Perdóname Si en el silencio de mi tiris de soledad Pretendo oír mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname Perdóname Si fue la nube que empaneó Tu cielo azul Por no saberte con placer A plenitud Perdóname 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 No me cancelen Muchos más no me cancelen No mentira Mentira Se han sumado a este festival, como lo es la Brisa del Perú. Ahí podemos ver que ellos tienen bufet todos los miércoles. La mejor gastronomía peruana. Por acá tenemos más restaurantes de comida. Este es el asadito de Lambrate. Se hace presente acá a esta fiesta. También podemos encontrar por acá el restaurante El Carajo de Milano. También se hace presente en este festival. Ahí podemos ver cómo hacen la carne, cómo hacen ahí los asaditos. Preparando toda esa comida peruana para degustar para todas las personas que han venido por acá. También encontramos por acá al restaurante El Chorriano, que ya les hemos hecho un video. A ellos pueden verlo, les voy a dejar el link en la descripción. También se han sumado a este festival gastronómico. Y por último encontramos acá al restaurante Machu Pisco, que también está presente. Estas son las instalaciones de este centro deportivo Macayesi. Y estas son todas las personas que se han presentado acá. La verdad, amigos, que está bastante lleno. Está bonito el ambiente. Allá al fondo podemos ver el concierto que se está pegando. La verdad, para nos le Кто, que todo esto es por aquí, no está muy, no está muy feliz. Vamos a... Vaya! Enciende te cambie la cocina de cebolla 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 ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! Y la palma para arriba con la cintura con la cintura con la cintura con la cintura Solo hay un soltero por favor que venga con su cama boca hoy día mi cuarto lo tengo solo un se quema hay ampere ¿que te lo dije? ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! ¡Que no se qucera! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Mueve la cintura reina Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Mueve la cintura reina Mueve la cintura reina Mueve la cintura reina Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Percusión Señorita, me lo va a romper, me lo va a quebrarme Señorita, tome su disco y bájese porque por mi madre que esto me dan pena Oye, chao, anda, anda vete, anda vete Por favor, señorita, de las gafas negras ¿Lo quiere con coro o sin coro? Sin coro, él quiere, ella quiere bien movida la cosa ¿Cómo la quieres tú? Movida Espera un ratito, espera un ratito Déjame respirar ¿Cómo te llamas tú? Manteado ¿Y cómo te llamas tú? Jue Pedro, Pedro ¿Saben qué? Esta es una tarde de puta madre para mí, la firme ¿Cómo están los que están, Alfonso? Los amo, tengo la concha, su madre, ¿está bien? ¡Que vive el Perú, carajo! ¡Que viva! Bendiciones a todas estas guerreras, chambeadoras A todos los choros, a todos los saludos, conchichos, a todos A todos los guerreros, a todos los asaltantes, también los saludos, a todos A todas las chicas privas, también las saludos, a conchichos, su madre, toda Y a las damas de casa, cocinen a sus maridos, ¿sá? Mañana temprano es lunes, ya saben, ustedes tienen que hacer mercado Para toda semana, preparen lenteja mañana Mañana lenteja con su costillita, su vaina Perdóname, mi amor, me había olvidado de ti ¡Sólo! ¡De festejo! Silencio ¿Se queda o se va? ¡No! Entonces... Señorita ¿Santiago? ¿Dónde vas? con el pianista quiere que le arrime el piano quiere que le arrime el piano todos están grabando mierda y ahora que mierda a mi por qué ya unas fotitos 10 lucas ahora no tengas hasta el 12, 11, 10 te mando la mierda te lo juro ya de frente ya está que regia señorita adelante por favor tome su disco has bailado precioso me encanta sé que eres peruana sé que disfrutas de la música y por favor un solo de cintura para ella por favor vaya esto se tiene como el Perú yo le digo hasta la vista babies oh Cuba 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 familia que Dios me lo bendiga los sábados hasta el 28 en el chorriano oa oa si no es tu risa tu risa de jardín y primavera donde podré buscarte si no es tu risa tu risa de jardín y primavera que libera mi cuerpo del hechizo que manera de quererte que manera que manera de quererte que manera que manera de quererte que manera esa manera de quererte que tú despiertas en mí que manera de quererte de esta manera seguro que soy feliz que manera de quererte que manera no te quiero de esta forma de otra no sé querer que manera de querer de que manera y es para ti mi querer que manera de quererte que manera de quererte Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme Sigue mi barco, mi barco, mi barco ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la gente! ¡En arriba! ¡Vamos a la gente! ¡Y chao! ¡Y chao! ¡Y chao! ¡Y chao! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! De la manera que tú quieras, yo te voy a querer De la manera que tú quieras, yo te voy a querer A Negra en Milano se quiere quedar De la manera que tú quieras, yo te voy a querer Yo creo que la voy a acompañar de la manera que tú quieras, yo te voy a querer, córtalo, yo te voy a querer, y voy a cocinar, yo te voy a querer, para ti mi amar, yo te voy a querer, pero toda la mañana será, yo te voy a querer, y serán distintas porque me miran, yo te voy a querer, y se quedan con mi vida, yo te voy a querer, uno, dos, uno, yo te voy a querer. Y otra vez, y chá, 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 y chá. Ay, te voy a querer, y me voy a querer, aquí en Milano, se pasa bien. De la manera que tú quieras yo te voy a querer Como a poco avanza la tarde y llega De la manera que tú quieras yo te voy a querer Llega la noche pa' seguir disfrutando contigo De la manera que tú quieras ¿Qué pasó con la palma para esta orquesta? Bueno, bueno, un saludo para el restaurante El Chorrillano de Julio García Y para la gente de Rosalte, ¿dónde está? Solo para la gente de Rosalte, es mi flaca Que desde Evita tengo un corte Así que ya vente, ya ve Sufriendo y buscándome Te voy a dar por las calles Así mi vida te sé Así que ya vente, ya ve Sufriendo y buscándome Pero mira, mira, mira Pero mira, mira, mira Por la calle, buscándome Así que ya vente, ya ve Sufriendo y buscándome Y como te lo advertí Así mi vida te fue Así que ya vente, ya ve Sufriendo y buscándome Y así, así yo que ya vente, ya ve Pero buscándome y llorándome Así que ya vente, ya ve Sufriendo y buscándome Oye, y si te tiras Buscándome Tú no podrás encontrarme ¡Argh! ¡Argh! ¡Ahhh! ¡Está bueno! ¡Qué, qué! Ya le soñaré ¡Qué, qué! Buscándome Buscándome Llorando Repítelo otra vez ¡Ah, hua! ¿Eh? ¡450, Obama! Ya le soñaré ¡Tále, eso! Buscándome Pero buscándome Llorando Repítelo otra vez ¡Ah, hua! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bienvenidos al Festival Gastronómico de Milano La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Esta fiesta ha salido muy bonita Organizada por el señor Pocho Que es muy conocido en la comunidad Y el cual ha proveído A traer músicos desde Perú Desde diversas partes de Europa Para poder dar un momento de alegría El Bicentenario del Perú La fuerza del peruano aquí y en el mundo Estamos aquí con Vanessa Que nos va a decir un saludo Para los amigos de la televisión online Bueno, yo estoy muy contenta Porque tantos años en Italia Y poder después de tantos años Compartir un festival Que dije Chitanebo Tenía muchas ganas de compartirlo Y ahora lo he logrado Gracias a la invitación de mi amigo Vidal Y gracias a Pochito Producciones Que es el dueño del restaurante La Peña del Pocho, Sarita Gracias por la organización Y por pensar en este proyecto Y hacerlo bonito Porque la han hecho una manera muy organizada De una manera muy muy bonita Y yo les agradezco mucho a ellos Porque toda la vida ellos son Unas peruanas propias de corazón Les hablo como peruana Estoy tantos años en Italia Y escuchar a Lucía de la Cruz A tantos canantes peruanos Es muy bonito Y nada, un buen Bicentenario Todo mi llamado Perú Bueno, yo también he experimentado Bonito de tiempo He visto una orquesta La Camagüey Que yo de joven lo gocé Y me gustó bastante Lo viví bonito Y me gustó todo Lo gozó en todo totalmente Pero lo único malo Es la cerveza caliente Pero Porque se acabó la fría Se acabó la fría Pero después todo Me gustó Y bueno Y lo único Yo quisiera Que sigan así Y se comporten bien Cuando es una actividad Gracias Lo más importante de todo esto Es que debe ser organizado Así, lindo Con Pochito Y todos los que hacen Los restaurantes Que aparte La parte que hacía La entrada Sea gratis No sea gratis Ha sido una cosa muy linda Y espero que se dé a repetir esto Son las 10 de la noche La gente está yendo tranquilamente Ha tomado su cervecita Se ha besado como domingo Porque luego tiene que la gente A trabajar Bacán, muy bacán Y espero que se repita Que se repita Esta nota Porque así tiene que ser Bien pulenta Como tiene que ser Como buen perucho Arriba Perú Y toda la vida Para nuestro Perú Para nosotros Queremos dar un saludo final De esperanza Unidad En el bicentenario De la fiesta del Perú Los peruanos Que estamos lejos De nuestra tierra Sentimos con grande Preocupación Vivimos con grande Preocupación Los últimos momentos Que han vivido El país Pero tenemos fe Y con la misma fe Y determinación Con la cual nos hemos Construido una vida Fuera de nuestra patria Estamos seguros Que superaremos Los momentos más difíciles Es el momento de unirnos Es el momento todos De ponernos la camiseta Y trabajar por nuestro país Más allá De los colores Y las diferencias políticas Que pueden haber Porque aquí no se trata De colores, de partidos Se trata del futuro De nuestros hijos Un feliz 28 A todos ustedes Y un buen bicentenario A todos los hermanos peruanos En cualquier parte del mundo Que se encuentren Un abrazo a todos Gracias Bueno, saludos Para toda la comunidad peruana Acá estamos con toda la gente Amigos Casi familia Saludos grandes Me han venido hoy día A divertirnos Ya cumplimos Ya cumplimos Ya nos vamos Y viva el Perú Siempre, carajo Bueno señores Y así es como quedó Las instalaciones Acá del centro deportivo Ya finalizó Este festival gastronómico Quiero felicitar a toda la comunidad peruana Porque estuvo a la altura Este gran evento Que desarrollaron Muchas felicidades A las personas organizadoras Y de igual forma A todos los restaurantes También que fueron parte Para poder desarrollar Este grandioso evento Y también a toda la gente A toda la comunidad peruana Que se presentó acá Ya que se comportaron a la altura No hubo Ningún incidente Así que Este es el ambiente Que se respira Son las Nueve y media De la noche Acá todavía están Haciendo comida Acá Las personas Los restaurantes Ya estamos por abandonar Las instalaciones Así que Gracias Feliz Fiestas patrias A la comunidad peruana Bueno mis causas Y es así como terminó Acá El festival gastronómico De Perú Acá en Milán Italia Espero que les haya gustado Un poquito De lo que se vivió Acá en este festival Muchísimas gracias A todos ustedes Por ver el video Hasta el final Un saludo Para toda la comunidad peruana En todo el mundo Amigos Si les ha gustado este video Por favor Déjenme su like Suscríbase al canal De Fonseca Milano Y déjenos acá Sus comentarios Sobre que les pareció El video Del festival gastronómico De Perú Muchísimas gracias Amigos Nos vemos en un próximo Video